de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes a la Guardia Nacional. Quien así lo desee podrá acercarse a las Fuerzas Armadas para adiestrarse e ingresar a las filas de la corporación. En caso de pasar las pruebas y ser aceptados, formarán parte de los más de 21 mil elementos que el gobierno busca reclutar este año. El Ejecutivo Federal afirmó que no le preocupan las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante su desacuerdo con proyectos federales como el Tren Maya. El mandatario insistió en que no se va a confrontar con ese grupo. Y el ministro Arturo Saldívar fue electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para los siguientes cuatro años. Saldívar, de 59 años de edad, logró en la primera ronda el voto de siete de los once ministros de la Corte. Diego Lainez le pidió a los Reyes Magos y a la América que ya le permitan fichar con el Ajax. Además, el Cruz Azul presenta sus refuerzos de cara al clausura 2019. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es jueves 3 de enero de 2019 y estas son las noticias. Lanza el gobierno federal la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes a la Guardia Nacional. Se trata de una contribución. Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos. de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso. Y los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, aseguraron que quienes se integren a la Guardia Nacional, bueno, pues obtendrán diversos beneficios y prestaciones que contribuirán a dar certidumbre a su proyecto familiar y personal. La conformación de esta nueva institución del Estado se requiere la participación de mujeres y hombres íntegros con gran sentido de la condición humana y responsabilidad social para que resguarden los derechos de las personas. Estabilidad laboral, un sueldo digno y seguro, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, vacaciones, gasto de transporte, seguro de vida, seguro médico, médico integral para ellos o él y sus familias. Por su parte, el presidente del Senado, Martí Batres, lamentó y condenó el asesinato del alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio. El síndico municipal, Perfecto Hernández, falleció ayer luego de resultar herido en el ataque. Batres aseguró que estos acontecimientos son muestra de que se requiere un plan consistente en materia de seguridad pública para combatir la violencia. Requiere en efecto un plan muy consistente en materia de seguridad pública y para combatir la violencia. El gobierno de la República ha difundido diversas líneas de su propuesta en materia de seguridad pública, de lucha contra la violencia y de reconquista de la paz en el país. Y hay diversos planteamientos importantes. Tienen que ver con atacar las causas, atender los problemas sociales, impulsar el crecimiento económico. Y el Ejecutivo Federal afirmó que no le preocupan las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, ante su desacuerdo con proyectos federales como el Tren Maya. Bueno, yo no tengo conflictos con el subcomandante Marcos, pero no tengo ningún problema con él, ni con ningún dirigente del Zapatista. Y tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar. Y en el Senado rindieron protesta a María Merced González y Roberto Juan Moya Clemente como senadores suplentes de Angélica García Rieta de Morena y Rafael Moreno Valle del PAN. En el acto se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos legisladores fallecidos en diciembre pasado. Ciudadano Roberto Juan Moya Clemente, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora y senador de la República que el pueblo de México les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades, senadores. En otra información, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el subsecretario de Infraestructura, Cédric Iván Escalante Sauri, presentaron el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, el cual contempla una inversión de 78 mil millones de pesos durante 2019. En tanto, el ministro Arturo Saldívar fue electo ayer como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para los siguientes cuatro años. Saldívar, de 59 años de edad, logró en la primera ronda el voto de siete de los once ministros de la Corte. Y también el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, urgió a que México deje de vivir en estado de guerra e hizo un llamado a la sana relación entre los poderes de la Unión para garantizar la paz. Y anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, así como la Marina y el Ejército, formarán parte en las labores de inteligencia a fin de reforzar la estrategia de seguridad en la capital del país. Y también el gobierno capitalino, la administración local, puso en marcha los modelos institucionales, protección para el envejecimiento digno y salud en tu vida, los cuales suplirán el funcionamiento del programa médico en tu casa. Tu casa se va a orientar precisamente a los mayores, de tal manera que junto con las educadoras puedan estar visitando a los adultos, sobre todo aquellos que tienen mayores problemas de movilidad. Y por otro lado van a estar desarrollando actividades que permitan la socialización también de los adultos mayores en lo que se llamaba escuelas y que hoy va a tener un programa que se llama Casa. Miren otra información, en el Estado de México vecinos buscan al presunto asesino de una niña en calles de Chalco, por lo que elementos de la policía y el ejército arribaron a la zona. Tras haber sido reportada como desaparecida, Camila, de tan solo nueve años de edad, fue encontrada sin vida y con indicios de haber sido violada en la colonia Poder Popular cerca de su domicilio. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que fue suspendida la fase 1 de contingencia ambiental regional en la zona noroeste del Valle de México, ante la disminución en los niveles de contaminación. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que al final de este mes emitirá una nueva convocatoria para abrir más verificentros. Por lo pronto, del 2 al 6 de enero no habrá verificación, debido a que saldrá mantenimiento al software que opera en los centros de verificación vehicular. El servicio se reanudará el próximo lunes 7 de enero. En información internacional, bueno, pues en ninguna de las partes se dio ayer durante un encuentro entre el presidente Donald Trump y líderes del Congreso en la Casa Blanca y el cierre parcial del gobierno alcanzó ya su decimosegundo día por las exigencias del mandatario de que, bueno, se asignen miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con nuestro país. Puede ser un largo tiempo o puede ser rápido. Podría durar mucho tiempo. Es un tema demasiado importante para dejarlo. En Rusia, las autoridades anunciaron que el balance de muertos del edificio destruido tras una explosión de gas aumentó a 28, entre ellos cuatro niños. 6 con 11, es momento de la información deportiva. Muy buenos días, Oscar. Gracias, Carla. Muy buenos días, Alejandro. Amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Diego Lainez confirmó las negociaciones que ya entablan el Ajax de Holanda con el América. Lainez dijo que las pláticas van por buen camino y espera llegar a la Eri Divisie, obviamente la primera división de Holanda, ya que dice, está convencido de que el estilo que tiene ese fútbol, pues le conviene a la manera en la que juega. Así que, pues Lainez ya le hizo su carta a los Reyes Magos y a la América. Nota información, mira, el Cruz Azul presentó su consenso y la nueva playera que utilizará para el clausura 2019. Por cierto, nuevo patrocinador. Es una nueva marca, cambia a la que tenían en los últimos torneos. Y bueno, esperan que esto también sea parte de estos nuevos cambios con los que por fin puedan llegar a conquistar el lanzado título, que por cierto, Ricardo Pélez aseguró que van por el bicampeonato de la Copa MX y de una vez por todas por el título de Liga. ¿Qué le parece a usted? Déjenos sus comentarios. Dicen que una de las equipaciones, por cierto, esta de color blanco, le llaman un blanco merengue tipo Real Madrid. ¿Qué le parece a usted? Ahí está la nueva equipación del equipo de Cruz Azul. Le platico también en otra información. Un felicito, ahí tenemos el tema de Cruz Azul. Vean lo que pasó ahí con el tema, con el surfista dominicano Alex Soto, que chocó con un tiburón. Miren, pues se la llevó el tiburón, se la llevó. ¿Se acuerdan de esa canción? Pues bueno, este deportista realizaba un entrenamiento de cara a los próximos Juegos Panamericanos de Perú 2019. Soto indicó que afortunadamente, pues ni el tiburón ni él salió herido. Y además uno dijo, yo estaba en su territorio, así que fue mi culpado de las escenas que nos dejó las últimas horas. Pero si finalmente yo me despido con esta imagen, miren, si usted requiere ayuda para quitar el árbol, pues el Shaq le ayuda. ¡Toma eso! Espérame, Shaq, todavía faltan los reyes. Le terminaron aventando ahí y va nada más tremendo. Sopapo que se acomodó. Shaquille Oren y todo un espectáculo en la televisión de los Estados Unidos. Carla, dejando los deportes. El tiburón no se lo terminó comiendo. En una de esas, ¿no? A lo mejor no tenía hambre, quizá no lo conocía. O en una de esas, el tiburón también le gustaba ese deporte, ¿no? Así es, de verdad, sorprendentes imágenes, Oscar. Y bueno, menos mal que no pasó del susto. Sí, insisto, comentario de temas, decía este Dominicano Soto, que bueno, él asumía la culpa porque dice, yo estaba surfeando en su territorio, de aquí yo no tenía que estar, pero afortunadamente ninguno salió herido. Muchísimas gracias por la información, Oscar. Más adelante regresamos contigo. Gracias, buenos días. Y hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy jueves 3 de enero del 2019. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días. Carla, muy buenos días, Oscar. Y buenos días a usted. Acompáñenos que le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también nos puede ver vía streaming con una excelente calidad en www.ciudadtv.gob.mx. Tenemos que hacer una pausa, pero quédese que tenemos más información.